PolíticaTandil.com Sí, con reparos, con matices, en realidad lo dijimos en principio y lo reiteramos, no hay que generar expectativas en los ciudadanos de que con esto se va a resolver el problema de la inseguridad. Es un paquete de leyes que están relacionados a problemas, pero que en realidad, como en el caso de las armas o el de las cámaras, ya se estaban utilizando. Bueno, la ley reafirma este tipo de cosas y después toda la parte de la creación de juzgados y de fiscalías, de ayudantías fiscales, en fin. Creo que como surge un poco como conclusión de la sesión, con la participación de todos, nadie piensa que esto satisface las necesidades de los ciudadanos y de la propia política ante el principal problema que tenemos y padecemos, que es la inseguridad.